Bienvenidos, comenzamos CUNA de Campeones TV, estoy repasando el anuario, todo lo que fue el 2023 y diferentes notas de la historia, las cifras en el deporte motor, notas atemporales, la fiesta del deporte motor el deporte motor como actividad laboral, como fuente de trabajo directa e indirectamente a nuestra ciudad bueno, muchos de ustedes ya lo tienen, ya lo recibieron, ya vieron la décima edición del anualio CUNA de Campeones muchos nos han acompañado en su momento en la presentación que hicimos y muchos no tienen el armario para mirarlo y fundamentalmente para coleccionarlo estamos de 12 a 1 en Santiago de Triperes, 250, los estudios e integraciones de nuestro canal canal 2 a pacifes, de estos estudios iniciamos CUNA de Campeones TV por la pantalla local y a través de nuestro canal de Youtube, nuestra página cunadecampeones.com página a través de la cual seguimos el presente del automovilismo zonal que avanca aquí en Arrecifes 23 y 24 este mes de marzo con fecha doble, la temporada 2024 para hoy, salvo alguna excepción con algunas notas que tenemos para compartir mayormente el programa tiene que ver con repasar con notas, imágenes, resultados, números las tres fechas de solos hasta ahora del Campeonato de Verano de Cardi, las tres que fueron de forma nocturna quedó una más pero se corre de día coincidiendo con el cierre, con la cuarta fecha del Campeonato de Verano y la apertura del Campeonato 2024 se corre el último fin de semana de marzo en la ciudad de Chacabuco las tres fechas que vamos a compartir en el resumen fueron en salto en el club Oscar Rocha Viola en el circuito Oscar Rocha Viola del club Coroña de Lencón, como dije, de salto Tinturoso, que arrancamos así, cuna de Campeones TV de la ciudad de Chacabuco Bueno, mientras sigo aquí Vamos con las imágenes y notas La primera fecha del campeonato de verano de karting En el circuito de salto Allí está Mario Acosta de público En la primera fecha del año José Antonio Martínez Mora que se preparaba Logró dos segundos puestos En las fechas hasta ahora disputadas Del campeonato de verano de karting Que tuvo la última parte de las finales De forma nocturna Martín Díaz, otro piloto A Recifeño, allí nos saludaba José Antonio Martínez Mora Adelante en la serie Por delante del campeón De Claudio Acosta En la imagen que estamos apreciando Que estamos divisando De Clucado en el rincón La ciudad de Salto Se corrió desde muy temprano Con mucha temperatura Gran parte de la actividad fue de día Mario Acosta acompañando Allí está la gente deportiva Acompañando, decía A Martínez Nonde Deu y Elizalde Que se saludan Venía Carlitos Bernardini Con su hija Guadalupe Que promete volver pronto al karting Bueno, allí estamos viendo A Leo Ricci A un de público Después se sumó como piloto La foto con su ex vecino Federico Martín Los Nonde Deu Mirando con mucho cariño el karting Después corrió Nacho Allí está Carlitos Bernardini Su gente trabajando en el karting Bueno, ya estamos viendo Que es de noche La actividad La categoría Supermaster 150 Supermaster Allí pasaba Bachu Kelly Con José Kelly Corre también así Federico Martín Bueno, allí está Antonio Elizalde Que le decía A Marcelo Orsi Que lo fue a ver En esta competencia Estamos apreciando Vimos a Elizalde Vimos a Díaz Vimos también a José Antonio Martínez Bueno, arrancaba La primera final De 150 Master Iba a ganar Luciano Montiel Carrera de 12 vueltas Segundo Gran trabajo José Antonio Martínez Mora A 44 centésimas Tercero Eugenio Elizalde A 56 centésimas Separados por 12 centésimas Solamente Los pilotos pacifes En la fecha 1 Del campeonato de verano Martínez Mora y Elizalde Cuarto Adrián Cañoni Quinto Juan Manuel Iglesias El campeón actual Del T6-850 Sexto Se ubicaba Fernando Muñoz Séptimo Facundo Caso Octavo puesto Para Sebastián Orio Noveno Fautino Bayay Décimo Enzo Bagún En esta competencia De 150 Master Apunturaba Martín Díaz En esta final Allí va Martínez Mora Si pasa a Elizalde Separados por 12 centésimas Martínez y Elizalde Y a medio segundo De la punta Muchos karting Mucha paridad Buenos espectáculos Buena lucha Muy parejos los karting 150 Master De karting De nuestra zona Se vendrán Vendrán a cuadros Y fíjense Que llegan separados Por muy poca diferencia Martínez y Elizalde Respectivamente En esta competencia La primera De las tres Que se han desarrollado La última La cuarta Totalmente de día Serán Chacabuco El fin de semana De 29 30 y 31 de marzo Arranca el campeonato 2024 Allí Y cierra El campeonato De verano El banderazo a cuadros Para Montiel Para Martínez Y para Elizalde El final De esta competencia Se preparaba Juan de Dios López Machado Que allí Lo vemos a Juan de Dios Allí está Mauro Vigo También Que nos saluda Arriba Del karting Ya subió López Machado Del karting Piloto de Pinturaría Vigo Y Real Flores Bueno Esta cabera La gana Augusto Bereciani Local en salto Bereciani Segundo Marco Fine goal A 51 centésima Tercero Claudio Acosta El campeón A 1'62 Cuarto Ignacio González Quinto puesto Para Mauricio Selva Piloto turquise Pergamino Mauricio Selva Sexto Juan Manuel Pierce Otro campeón Sonal Campeón Del de salto En el tercesional Séptimo Maxi Caso Octavo Gerardo Ramela Noveno puesto Para Juan Reverucia Décimo Facundo Arrasi Un décimo Quedó Juan de Dios López Machado Y duodécimo Mauro Vigo Luego La Mila La Mila Gómez Vargas Correa Viale Y Montanari En esta competencia De 150 máster En el circuito De las ciudades Altos Circutos Carbosa Viola De Club El Pontón De Elizal De Los Chavos Bueno Eugenio ¿Cómo arrancó Nocturno para vos? Pelando la punta Por lo que viene De la carrera ¿Cómo estás? Hola Fer Buenas noches ¿Cómo andás? Sí, algo atípico Estamos en el nocturno Arrancamos medio complicado Fuimos mejorando Matías hizo unos toques En el chasis Y bueno Le gustó Y salimos tercero En la serie Con récord De pista La final La largamos cuarto Nos pasaron Por una falsa alargada Lo volvimos a pasar Y estuvimos separados Los tres Peleando De igual a igual Salimos tercero Así que fue un buen resultado Pero lo más lindo De todo esto Que pude dar pelea Y estoy competitivo Que era lo que no podía Estar en tiempos anteriores Así que eso me pone contento Y a pelear mucho más A mí a la noche Se me complica mucho Por el tema de la vista Se me complica la visibilidad Entonces Medio como que Que nos falta un poquitito Pero cuando fue de día Hicimos el récord El récord de circuito Todo O sea que el karting Estuvo contundente Y yo también Así que eso Más que nada Me pone contento Te acercaste mucho Al segundo José Martínez Llegaste muy cerca Buscando si aparecía El espacio La posibilidad de superarlo Sí, justo Lo que estábamos hablando Con los chicos Está en cada vez La paridad Está más Se nota más Está muy difícil pasar Hay que cometer Un error muy grande Para pasar O hay que Darle para adelante Como termina Con los pontones Vos ya sabés Vos ya sabés Como me gusta De la única manera Pero sí Terminamos cerca Y cerca del primero Y cerca del primero También Así que Fue buen Fue positivo El final De este nocturno Hay un presupuesto Importante En cuanto al ploter ¿No? Para ploter El pontón Un cartel tras carrera Sí, Ramiro Puyo Se hace millonario Conmigo A vos te regalé uno Y ahora A este lo dejé igual Después lo vamos a grabar Y para que vean Cómo se va la chapa La marca de cómo va La marca de cómo se va la chapa Pero la verdad Aparte de todo eso Muy contento Por cómo están dando el karting Porque volví a los puestos adelante Porque volví a pelear Que es lo más importante Estamos competitivos Y podemos dar pelea este año Hay que seguir entonces Ya que está en un buen momento Sí, sí Está muy difícil Vamos a ver Cómo empieza el campeonato El presupuesto se fue Por las nubes Así que Vamos a analizarlo Y vamos a ver Si hacemos todas Si no hacemos Qué hacemos Cómo lo hacemos Pero Creo que está para todos igual ¿Puedo hacerlo Máster 150 ¿O de cómo te va la chapa? No Por ahí Máster 150 El Inter lo tengo ya listo O sea que me tengo que subir Ahí nada más Así que por ahí Pero bueno Las gomas salen Todo Entonces hay que ver Cuándo Cómo Por eso te digo Así que vamos a ver A ver qué hacemos Vamos a esperar A ver si esto se acomoda un poquito Faltan dos veces Para que anden Así que por ahí se acomoda un poquitito Vemos qué hacemos Gracias Bueno, gracias a vos Fernando Déjame mandarle un saludo Al Viola Racing A Matías Federico Julio García por los motores Vos siempre por darnos una nota A todo el equipo de Viola Racing A Julio A Bautista Santiago Siempre más en el aguante De Recife Bueno A Martín y a Cuchu Que me bancan en el negocio Indiscutible Siempre más en el aguante Pero Pero bueno Hoy nos llevamos un tercer puesto Que es valioso Bueno José Te felicito por el gran comienzo Del nocturno De la carrera de verano ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Fer? Muchas gracias por venir Sí, la verdad contento Viste que te había dicho El cierre del año Estaba muy bien Y bueno Se dio plasmado de vuelta El resultado El karting está competitivo El motor tenemos un misil Y bueno Era esperable Estamos trabajando mucho también En lo que es la parte técnica Así que Muy contento Muy contento Ganaste bien la serie Peleaba la serie Pero la pudiste ganar Sí, en la serie Nos quedó Un poquitito suelto Y bueno Veníamos medio jugado Y veníamos muy lento Pero Para la final Hicimos unos cambios Y la verdad que Se notó que el karting De mitad de carrera Para adelante Ya volvió a tener La contundencia Que queríamos que tenga Y bueno Se dio el resultado Fue un segundo puesto La verdad que Muy Muy feliz por eso Y bueno Agradecido a todos los chicos De PBK A Mario Que me da una mano Siempre Me acompaña Me guía Y bueno A Julio García Al Totito A mi nena A Carola Que hoy no pude venir Debe estar Emocionada también Como yo Mis viejos Mis hermanos Vino mi sobrino La verdad Muy feliz El puntero No se escapó demasiado Te acercabas En la última parte Y bueno Te defendiste bien En el segundo puesto Que tenías Sí, sí Fue luchada Sí, sí Fue luchada Por lo que me dijeron Los chicos Yo la verdad Miré pocas veces Para atrás Nos habíamos cortado Los tres primero Y bueno Yo estaba haciendo mal Una parte Allá en la tranquera Y agarré Empecé a levantar Para poder Me estaba yendo mucho afuera Y ahí me empecé A venir al primero Y bueno Ahí noté Que el karting estaba Lástima Las vueltas anteriores Que no lo venía haciendo Eso Pero bueno Después Eugenio Se me arrimó mucho Cuando yo venía ahí Medio pasado Se me arrimó Pero bueno Nos pudimos defender El segundo lugar Con este buen convenio Imagino que se continúa Este campeonato de verano Y bueno Después también se va A continuar Va a seguir ¿Cuáles son los planes? Sí, la verdad que sí Estas cosas A uno lo entusiasman Y viste Cuando estás ahí Te dan ganas de seguir Hay veces que decir Que por ahí Parar un poco Pero Cuando estás competitivo Te dan mucha cosa Parar Y venís acá Y seguimos andando Entonces Tenemos que tratar de seguir Hay que hacer lo imposible Hay mucha gente Que me da una mano Mi viejo, mi hermano Me da una mano muy grande Así que Tengo que seguir también por ello Gracias A disfrutarlo de hecho Gracias a vos Muchas gracias por venir ¡Gracias! ¡Gracias! Arrecife repuestos Autopartes Lubricantes Frenos Suspensión y dirección Baterías Distribución Nos especializamos En Peugeot Citroën Y Chevrolet Pero atendemos Todas las marcas También Consultanos por motores usados Con garantía Arrecife repuestos Atención por pedidos Y consultas Exclusivamente Al 2478468817 De paragolpe a paragolpe Lo que necesites Para tu auto Arrecife repuestos Consecuencias Del amor Y si fue tan bueno Arrecife repuestos Es punto de venta oficial Toxic Shine M.K. Barco Motos Ruta 8 kilómetros 174.500 Agente oficial Veneli Motomel Keller Beta Sontes TBS CFMoto Servi Oficial UTV Motos Cuatriciclos Indumentaria Todas las tarjetas de crédito Financiación Con DNI M.K. Barco Motos Con salón De exposición Ventas Y servicio Oficial En Avenida Rubén Luis Palmo En IPG Sabemos que las uniones Son lazo de confianza Porque nada se logra solo Hay uniones tan importantes Que duran para toda la vida Arrigo Construcciones Sumo un nuevo servicio A lo que ya conoces Alquiler de mini pala Retro excavadora Sazanjeos Polladora Compactadora de pata de cabra Movimiento de suelos Demoliciones Venta de tierra Plateas de tosca Martín Arrigo Lo encontrás en las redes sociales Con todo su servicio O te dejamos su teléfono 2478 520478 La ampliación de servicios De Arrigo Construcciones Con la presencia De Abas y Feños Que en algunos casos Tienen continuidad Como Moro Vigo O José Antonio Martínez Moro O Federico Martín Y otros que han aparecido Forádicamente En algunas fechas Por ejemplo Mario Aposta Que apareció en la última fecha Y terminó Debo Segundo O Eugenio Lizalde Que estuvo en las primeras fechas En más de una categoría Y no estuvo en la última Pero en total Abas y Fe se ha contado Con una importante cantidad De representantes En las fechas Que hasta ahora se han desarrollado Del campeonato de verano De karting Bueno Estamos viendo allí A Federico Martín Con su gente El karting 114 Piloto Nacional de Cif Botija Martín Que reside en Capitán Sarmiento Que en Open De visita En el karting El debut De Leandro Ricci Monasterio Ex piloto De Tece Moura Tece Pista Con el Torino Armó motores Turismo carretera Actual técnico Del automovilismo zonal También contra el moto En algún nocturno El karting De Martín Díaz En los boxes La familia Díaz Encabezado por Carlitos Díaz José Antonio Martínez Mora Preparado para ir A la final Mario Acosta Todavía de público Mario Después si se sumó Mario Al karting En la última fecha Primera serie Ganó Mauricio Selva Segundo Eugenio Elizalde A más de 4 segundos El tercer puesto Para Ignacio González El cuarto puesto Para Mauro Vigo Quinto fue Fernando Abrate Luego Hipólito Balbi Domingo Radmila Por los que participaban En el caso de Leo Ardichi Quedaban en el puesto 12 Juan de Dios López Machado Preparándose para La competencia De karting Para su serie En el caso de Juan de Dios Bueno Digamos que La serie De Juan de Dios Ganaba Marcos Feingol Martínez Segundo Juan River Lucia Tercero Era Juan de Dios López Machado Que así se pasaba Cuando Dios Después recuperaba Terreno Quinto Cañón y Sexto Yigose Luego Pierza Bayay Labruntes Díaz Fue Noveno Martín Díaz Y luego Germán Borazzi En esta serie Que estamos apreciando Allí está Nacho Nondedevo Que después Guardé una competencia Allí está Bortelli Viruta Bay Los que nene ¿Verdad? Bueno La serie Primera la di La que me falta De decirles Ganó Claudio Acosta Segundo José Antonio Martínez Mora El tercer puesto Para Augusto Bresiani Luego Muñoz Orio Gutiérrez Aranites La serie Que estamos Bueno Repasando Del karting Allí va Leandro Ricci Monasterio En el caso De esta serie Que lo tuvo Leo Como protagonista Allí va Mauro Vigo En la imagen De la serie Que estamos apreciando Ganó Selva Esta serie Segundo Lizardo Tercero González Cuarto Fue Mauro Vigo En el caso De Leo Ricci Terminó La duodésima Por la ocasión Debutando En el karting El representante De Arrecifes Que yo hoy mencionaba Allí va Selva Allí va Elizalde Allí va Mauro Vigo El karting De Federico Martín Estamos hablando 150 Supermaster Carlitos Bernardini Que lo está Asistiendo En este caso Digamos que En cuanto a las Series De esta categoría En la primera Ganó Oranguyen Seguido por Kanachovic Y por Palacios En la segunda Serie Ganó Claudio Acosta Segundo Ser Bergadá Tercero Como en el Pardo Cuarto Que ver Simóni De Simóni Quinto El Bachu Kelly Y aquí Llegaba Octavo Federico Martín La final Ganó Marcos Kanachovic Segundo puesto Para Facundo Palacios A 34 centésimas Tercero Facundo Villa A 78 centésimas Cuarto puesto Para Adrián Cañoni A más 7 segundos Casi 8 El quinto Pablo Muñoz Allí pasaba Batija Martín Sexto Adrián Jiménez Séptimo Bautista Crespi Octavo puesto Para Martín Colombo Noveno Omar Oshangur Décimo El campeón Claudio Acosta Aquí Se ubicaba 12 Bachu Kelly Y en el puesto 15 Federico Martín Estamos hablando De 150 Supermaster Del karting Zonal En el circuito De salto Allí estaba Bachu Kelly Asistió Por Fanusa Asistió Por José Kelly Al final De la prueba Juan Antonio López Machado Y su primo Nicolás Fusari Leo Ricci Prepárense Para el karting Vigo y López Machado La gente Pinturería Vigo Permeten no tocarse Por lo que dice Juan de Dios Primera carrera Claudio Acosta Ganó el campeón Segundo Marcos Martínez Quedaba 85 centésimas Tercero Eugenio Elizalde A 4.50 El cuarto puesto Para Juan de Dios López Machado En buena carrera A 6.27 Quinto fue Mauro Vigo A 6.48 Separados por 21 centésimas Nada más López Machado Y Vigo Sexto puesto Para Augusto Vereceni Séptimo fue Hipólito Balbi La octava colocación Para Leandro Zanonites Noveno Carlos Irigoyen Décimo puesto Para Facundo Casso En esta competencia Del karting En salto La otra carrera La ganó Mauricio Selva Fue segundo José Antonio Martínez Mora Fue tercero Fernando Muñoz Fue cuarto Juan de Berusia Quinto Rui Gutiérrez Sexto Domingo La Mila Séptimo puesto Para Luciano Montiel Octavo lugar Para Juan Carlos Labruntes Noveno Ignacio González Y décimo Juan Manuel Pierce En lo que fue Esta Segunda competencia Del karting 150 En el circuito De salto Martín Díaz Fue 13 En la final 1 Y allí pasa Martínez Y en el caso De Leandro Ricci Pudo llegar 15 Pudo completar También La competencia De karting Estamos hablando De ambas finales De 150 Masters En el circuito Oscar Bocha Viola De Club Colonia El Ricón López Machado Y Vizcovich Bueno Que lindo cierre De sábado Con el tercer puesto El trofeo Bueno Y el anuario Te lo agradezco Hola Fernando ¿Cómo andás? ¿Todo bien? El anuario La verdad que es un logro tuyo De todos los años La verdad que es un esmero Que vos le ponés Y me ponen contento Que lo sigas haciendo Que no lo dejes de hacer Porque la verdad Que ya es un clásico Bueno Con respecto a la carrera Seguimos sumando Otro podio No tuvimos contundente En la final Pero venimos mejorando Nos falta redondear Para poder Alganzar el 1 Que es lo que venimos a buscar siempre Todos venimos a buscar eso Es difícil Pero bueno Un tercer puesto No es malo Y bueno Seguimos sumando podios Que es lo que Nos da Dar confianza Pero el kart Está muy competitivo Muchos kart Tienen muy poca diferencia Imagino que es difícil Avanzar Y cuando se quiere avanzar Hay que hacer maniobra diferente A veces vienen los riesgos O los pontones Con fricción Sí, sí, sí Eso es mi especialidad Pero bueno Esta vez Se fue sanito La verdad Que sí Se pone difícil Están todos muy parejos Muy competitiva No siempre gana el mismo No siempre adelantan del mismo Eso significa Que hay una paridad terrible Y bueno Tenemos que Ponernos nosotros Más contundentes Ser más agresivos Y tratar de clasificar Adelante Que es lo que Lo que te da Te puede dar la victoria Y Y lo venimos consiguiendo El año pasado No sumamos ningún podio Y este año Ya venimos sumando dos Por más que sea tercero Es podio al final Pero bueno Tenemos que tratar De buscar el uno Y Para eso tenemos que Que pulir algunas cositas Se sumó bien Las dos fechas Con el torneo Ambas terceros Buenos puntos Quedan todavía Algunas fechas De verano ¿No es cierto? Sí, sí La verdad que Quedan dos fechas más Una de noche Y otra Viene a ser La terminación del nocturno Con el empiezo El Inicio del campeonato Pero ese va de día En la próxima No sé si va a venir Porque no me coinciden Los días Por lo que dijeron Hoy en la reunión Pero bueno Si no vengo Ya arranco De La última fecha Igual contento Por los dos podios Por cómo trabaja El equipo Viola Por los motores Julio García La verdad que Más que conforme El chasis KDM La verdad que Nos dio Un alivio Y nos hizo andar en punta Que hace rato Que no andábamos Y bueno Todo eso Hace que Que uno agarre confianza Y que le dé ganas de seguir Eugenio, gracias Bueno, gracias a vos Fernando Gracias por el anuario Gracias Por siempre De darle una nota Gracias al Viola Racing A Matías Federico A Julio García Por los motores A Julia Bautista Y Santiago Que me hacen el aguante De Arrecife Cuchu y Martín Que siempre me hacen el aguante Que siempre lo digo En el negocio Y a todo el Bueno Leo Cumpliste el objetivo Estar arriba de un karting En este caso En competencia Ya no probando ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches Fer La verdad que sí Un sueño Cumplido Estar en competencia Aprovechar el karting Y medirme con otros La verdad Una linda experiencia La primera vez en tierra Una cosa Muy, muy, muy linda Girabas mucho en el costanero ¿Cómo surgió? ¿Compraste un karting Para disfrutar de esta pasión? ¿O ya con ganas de comer En algún momento? No, viste como son estas cosas Uno lo compra para jugar Un rato Y después viene la carrera Así que Nada Algunos amigos Me incitaron a correr Y muchos me ayudaron El flaco Porta Me dio las gomas Lisandro Morandi Me ayudó El Percha Stachola Firme como siempre Y bueno Toda mi familia Mi hija Mi novia La verdad Tus viejos Mis viejos Vinieron a ver Debutar el nene La verdad es que sí ¿Vas a continuar? El próximo del nocturno Sí Sí, sí Después no creo No creo Pero bueno Por ahí alguna Alguna que otra Haga Me gustó la tierra Son otros capítulos De tu trayectoria El mundo de los fíos Bueno Acompañante Armaste motores Corriste en moto ¿Qué más técnico? Lo que faltaba La bolilla que faltaba Mi mamá dice Falta el monopatín Nada más Estaba pendiente Estaba pendiente Y bueno Un gusto que me pude dar Conservaste el buzo Por lo que veo Mirá ACTC Torino Es el buzo Del TC Pista Cuando jugandás con Michelli Exactamente Quedó Quedó en esa época Bueno Leo Gracias No Fer Gracias a vos Y bueno Muchísimas gracias A todos los que colaboraron Y estuvieron Te felicito Otra gran carrera Otro gran segundo puesto ¿Cómo están? ¿Cómo andas Fer? Buenas noches Sí, la verdad que Muy contento Emocionado También Hace poco Que estamos corriendo Y tener estos resultados La verdad que Si bien uno lo busca Se prepara Me estoy preparando Físicamente También Uno cuando llega El resultado Ve como que te reconforta Y bueno A veces uno se emociona También Seguro Muy firme En el segundo puesto Sí, sí La verdad que Pensé que tenía un poquito más Que Mauri Pero no No quería arriesgar demasiado Mauri Si me había ido Me había hecho Un segundo Más o menos Un segundo y medio Y no quería estar arriesgando No tenía sentido Estaban lejos El tercero y el cuarto Con estos puntos Yo calculo Que voy a estar Bien posicionado En la tabla Así que La verdad que Corrimos un poquito Con la cabeza también Sí, claro Chalamos hoy Hay chance de ganar el torneo Queda una o dos fechas Hay que ver Misión 4 Como se decía La chance está Sí, sí Si bien Es algo que Uno viene y corre Por Por el objetivo No es algo que estaba En otros planes Pero bueno Siempre venimos a salto Funcionamos bien Y eso es lo que Lo que me deja tranquilo De cara a la fecha que viene Esperemos que Que se corra Que entendemos igual De la misma manera La fecha que viene Venimos a saludarte Juan de Dios y Mauro Fui te lo mejor del grupo De los tres que estaban Bien posicionados Fui te lo mejor Sí, la verdad que Bueno, todos venimos Por lo mismo Un día le toca a uno Andar mejor que el otro Pero bueno Somos muy compañeros también Y eso es lo que Tiene la carrera Y más cuando uno Lo hace con amigos Ellos son dos amigos Uno lo disfruta también Un poco como el doble Digamos Gracias Gracias a vos Fer Dejame agradecerle A Julio García Los motores Al Totito El empleado Que siempre me da una mano A Nico Bulich A Larry Tommy Que me da una mano A María Costa Que me está mirando Mario Muchas gracias A mis viejos Mi hermano Mi nena Que vino Siempre me quiere acompañar Y bueno Saludos a todos Mis señoras Que se quedó en la casa Gracias a todos Gracias Bueno Bueno Juan Otra buena carrera De karting Nos disfrutaste ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, sí La verdad que Una linda carrera Se había puesto complicado El circuito El circuito lo último Pero lo pudimos mantener Y la verdad que cerramos un buen puesto Con el compañero Mauro Vigo muy cerca ¿No? Sí, sí, sí Toda la carrera atrás En algún momento Cuando yo lo paso a Presidani Después Él se manejó un poco Y después lo volví a tener la cola La verdad que yo me costaba Llevarlo mucho Y Mauro iba mejor Pero bueno Le aguanté bien Y después Cada una se hizo carrera ¿No? Sí, no, no Cada una se hizo carrera La verdad que me perdonó bastante Bueno Están afuera de la pinturería Así que aquí no hay No, no, no Aquí no hay nada No hay nada que perdonar Después el lunes se verá Claro ¿Cómo fue la serie? ¿Está bien muy para allá la serie? Sí, la verdad que sí La serie estuvo lindo Estaba también Bueno, el circuito No tan complicado como ahora Pero La verdad que pude avanzar Pude avanzar un puesto Porque en un momento Bueno Primero veníamos segundo Me tocan Y atrás Que después lo recargan Y lo ponen atrás mío Y ahí pierdo dos puestos Y después bueno Logro ganar uno más En una pasada Y bueno Y así que quedé bien Porque quedé cuarto Habían clasificado bien Este Mauro, vos Y José Antonio Sí, sí La verdad que sí La cosa es loco Cuarto, quinto y sexto Así que parecíamos Así que nada Bien, bien, bien La verdad que contento Segundo en cada serie Largamos Bueno José tuvo mejor suerte Que nosotros dos Gracias Juan Gracias Fer Saludos a todos Beig Farah Repuestos En la avenida Rubén Luis de Palma Kilómetro 176 A metros De la ruta 51 Con la atención Personalizada De Franco Repuestos Para mecánica Liviana Y pesada Tren delanteros Kit de distribución Filtros Lubricantes Trabajamos con todas Las tarjetas de pago Beig Farah Avenida Rubén Luis de Palma Kilómetro 176 A metros De la ruta 51 Vidrios Hilario 40 años de servicios Vidrios DBH Blintex Laminados Y policarbonato Tarjetas de crédito Y débito Trabajos A domicilio En toda la zona Vidrios Hilario Te invita A conocer Sus nuevas Y propias Interaciones En Avenida Molina 334 Hidráulica Macellari Intendente Blanco 1006 Villa Sanguinetti Reparaciones Servicios Repuestos Venti Reparación De direcciones hidráulicas Para todo tipo De vehículos Hidráulica Y servicio Para el agro Y transporte Equipos hidráulicos Repuestos Flexibles hidráulicos Baja Media Alta presión Servicios Y mantenimientos A las industrias Hidráulica Macellari Reparaciones Servicios Repuestos Intendente Blanco 1006 Villa Sanguinetti La recomendación Habitual Mis amigos De Siglobar La batería Hay que revisarla Hay que verificarla Por toda la variedad En cuanto a baterías Para el auto particular O también transporte La empresa Sector agropecuario El servicio El servicio De Siglobar Va a ver San Esteban Teléfono 454523 Y también Matafuegos Además de baterías Teite librerías Santiago H. Pérez Y Avenida Belgrano Frente a la escuela Número 2 Artículos de librería Para la escuela Y la oficina Impresiones Plastificados Tamaño A3 También color Envianos tu material Al 2478 57 6220 Lo recibimos En nuestro WhatsApp Teite librerías Trabaja con todas Las formas de pago Teite librerías Santiago H. Pérez Y Belgrano Frente a la escuela Número 2 Según Carabarcos Motor Shop Tiene su salón De exposición Y ventas Motos E indumentaria En Avenida Intendente Blanco 458 Agencia Oficial Chilera Jero Bollé Indumentaria Agente Oficial LS2 Y al fin estar Simón Carabarcos Motor Shop Con financiación DNI Tarjetas de crédito Y las promociones bancarias Simón Carabarcos Motor Shop Con salón De ventas Y exposición En Avenida Intendente Blanco 458 Bouvier Distribuciones 1540 0113 Frascheri 866 Quesos Fiambres Dulces Bebidas Comestibles Irolay Paladini Playadito 9 de Oro Los Calvos 42 Pozo Aceite Natura Bouvier Distribuciones 1540 0113 Un auto de carrera puede ir de 0 a 100 en 3.1 segundos Una motosierra hecho lo hace en 1.2 Caballeros, enciendan sus motores Motosierras hecho Power on And on Representante de Narcifes Rectimec 2T 4T Ruta 8 y 51 Teléfono 45 3850 2478 52 2178 Rectimec 2T 4T Todo Moto Barrecifes Está en su clásica esquina de Doctor Marlacino y Moreno Todo Moto Barrecifes Es variedad en repuestos y accesorios de motos Todas las marcas y modelos También lubricantes, cascos Trabajamos con tarjetas de crédito y débito Sábados de 9 a 13.30 Todo Moto Barrecifes En su clásica esquina de Doctor Marlacino y Moreno Con toda la variedad que ya conoces En repuestos y accesorios Para todas las marcas y modelos de motos Seguimos repasando lo que sucedió en salto Con el karting El campeonato de verano de karting Que se cierra de día en este caso El último fin de semana de este mes de marzo 29.30 y 31 En el circuito de tierra compactada Los AUS de la ciudad de Chacabuco José Antonio Martínez Mora Preparándose para la carrera Martín Díaz con sus sobrinos Su hermano, su gente Leandro Ricci y Monasterio Ahora con publicidad Y agradecimientos en el karting A su gente, sus allegados Sus sponsors también Queremos mostrar los eternos agradecimientos Que hace a toda su gente Leandro Ricci Acerera Martínez Mora Estamos hablando de 150 Masters La serie Que lo tuvo como protagonista Ganaba la primera serie Claudio Acosta Segundo Marcos Martínez Tercero José Antonio Martínez Mora Fue tercero Cuarto Walter Contigiani Quinto Juan Riva y Lucia Luego Ignacio González Raúl Gutiérrez Martín Díaz Fue octavo Carlos Yrigoyen Ocupaba la novena posición Y décimo Fernando Abrate Allí va el 37 De Martín Díaz Que termina la serie En la octava colocación Se preparaba Mauro Vigo Ganaba Luciano Montier La serie Ella estaba también Preparándose López Machado Con otro Ex piloto de la fórmula Con Yoko Ganó El segundo Mauricio Selva Tercer puesto Para Augusto Breseni Cuarto Como en el Pierce Quinto Mauro Vigo Que tuvo un recargo En el cual no coincidía Para nada Mauro Luego se ubicaban Gonzalo Galante Patricio Ochoa Alexis Gallo Maxi Rocha Sebastián Orio Y Esteban Hunchker En esta serie De 150 Se preparaba Juan de Dios Para arrancar Su serie Ganaba Gerardo Ramela Esta serie También estaba presente Mario Acosta Que llega Segundo Mario A 2 43 de la punta Tercero Juan de López Machado A 2 73 Poca diferencia Entre unos periodos recifes Entre Acosta Y López Machado Cuarto Hipólito Valvi Quinto Leandro Seranite Sexto Raúl Gutiérrez Séptimo lugar Uribe Gutiérrez Luego Juan Cruz Viale Y Augusto Rodríguez No de aquí trapazo Leo Ricci En esta serie Se cortaba el eje Imágenes de salto Pablo Alberti Ella también está Fernanda Bueno Pablo Haciendo Cumple función Como dirigente Acosta y Selva El karting del piloto De Todd De Ignacio Nacho Nondedeu Que se retrasaba En la competencia Final En la división Junior Estuvo presente Hugo Lloy Que volvió a la actividad Tuvo que parar Lamentablemente El karting De Federico Botija Martín Hablamos de Supermaster La serie Supermaster La primera Para Kanachowicz Allí era Sexto Hugo Lloy La otra Serie De Supermaster Para Crespi En la cual fue Quinto Bachu Kelly Y Once Federico Martín El homenaje El recuerdo Para Ariel Marín Que hace poco tiempo Nos ha dejado Allí ha estado Su familia Su gente Si sale Hugo Lloy Para hacerla No, no es Lloy Perdón Es la serie De Nondedeu La final de Nondedeu La final de la categoría Junior Que lo tuvo a Nacho Como protagonista Se retrasaba Nondedeu En lo que fue hasta ahora Su única competencia Del año En el karting Que fiscaliza Fedenor Estamos apreciando La categoría Junior Y en pista El piloto De todo Ignacio Nacho Nondedeu Que va a seguir Corriendo En el karting Del centro Allí lo estábamos Viendo al piloto De todo Nondedeu En pista En lo que fue La segunda competencia Llegó Noveno Nacho Ganaba Lovic Segundo Calabrese Tercero Acuña Noveno puesto Para Ignacio Nondedeu Se preparaba Hugo Lloy Final de 150 150 Supermaster Accidentada Por suerte No pasó A mayores Se corrió En dos partes La competencia Por un incidente Bueno Que le estoy comentando Ganaba La competencia De Supermaster Montiel Segundo Puesto Perdón Esta es la Master Si si ganaba Montiel Pero es la Master Esta Segundo Mario Acosta Tercero Claudio Acosta Cuarto Augusto Vereciani Quinto Puesto Para Juan Reverucia Sexto Hipólito Balbi Séptimo Raúl Gutiérrez Octavo Constantino Martínez Mora Noveno Augusto Rodríguez Y décima Colocación Para Fernando Abrate Catorce Llegaba Leo Ricci Y Desertaba Rápidamente Mauro Vigo En esta Competencia De 150 Master En el circuito Oscar Votra Viola De Club Colonia Rincon Allí va Ricci Allí va Leandro Ricci Así se preparaba Juan De Dios López Machado Que logró Un gran trabajo Juan De Dios Así como Llegó Segundo Acosta Llegó Tercero López Machado Ganó La serie La final Perdón Marcos Martínez Feingol Segundo Mauricio Selva A dos Segundo Tercero Juan De Dios López Machado A dos 82 Cuarto Joven El Pierce Piroto Local En salto Quinto Leandro Saranite Sexto Puesto Para Gerardo Ramera Luego Sebastián Norio Inés González Walter Contigiani Y Fernando Muñoz Aquí Llegaba 14 Martín Díaz Juan De Dios Venía Segundo No Avanzó Dos Puestos Lo Tocaron Casó Dos Llegó Quedó En el cuarto Llegó Recuperó Y llegó En la Tercera Posición Finalmente López Machado Haciendo Podio Después De Mucho Tiempo Dentro Del Cartin Sonal Haciendo El campeonato De verano Que terminó De forma Nocturna Bueno La Máster Donde Ganó Canachovic Segundo Crespi Tercero Vergadá Cuarto Muñoz Quinto Villa Sexto Tordó Séptimo El campeón Claudio Acosta Luego Tissimone Cañoni Y Panarelo Puesto 12 Parabá Chukeli Abandonaba Hugo Lioy En esta Federico Martismo En el Podio Con López Machado Que escuchamos En instantes A Juan De Dios Que después De un tiempo Vio el Podio Bueno Juan Te felicito Gran trabajo Dentro del Cartin ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches Sí, la verdad Que bueno Se le dio un Podio Ahora en el Nocturno Venimos bien Teniendo el Segundo Hasta la Última Vuelta Y bueno Recibimos un Toque Viste Que no No se vería Porque la verdad Venimos bien Para la carrera Y bueno Se acomodaron Y bueno Quedás corto Y recuperás un puesto Sí, sí, sí Me desacomodaron mal Acá en la Última curva Bueno Después logró Recuperar un puesto Por suerte Y bueno Y todo en una vuelta Porque la verdad Que fue todo Para la última Parejo Los cartas Sí, la verdad Que sí El segundo Estaba muy Muy difícil Se había puesto Muy vivioso Ya desde un Primer momento Ya en la prueba En los dos Se trataba Pero después Se había puesto Muy complicado Que así Bueno Era ir despacio Y trataba de aguantar Lo más yo posible Así que bien Pero muy parejo Gracias Juan A disfrutarlo Bueno, Fer, gracias Y dejarme agradecerle Siempre a toda la familia Que nos acompañe Y bueno También le quiero mandar Un fuerte abrazo A la familia Puchetti Que ya pasó Un momento muy doloroso Y bueno Fuerza Teite librerías Teite librerías Santiago H. Pérez Y Avenida Belgrano Frente de la escuela Frente de la escuela Número 2 Frente de la escuela M. Petri Náutica M. Petri Náutica Yamaha Yamaha Kawasaki Suzuki M. Petri Arrecifes Ramallo Autoservicio Don Luis Todo al alcance De su mano En un solo lugar Supermercado Carnicería Y frutería Por supuesto Los mejores precios Autoservicio Don Luis Irlanda 857 452711 Envíos a domicilio Sin cargos Envíos a domicilio Real resultado Unepisilio Am primeira Unepisilio Real resultado No Abila Exeger Envíos a domicilio José Luis Purlano Automotores te invita a conocer su local de exposición y ventas Ruta 8 y 51, teléfono 45-44-58 Automotores nuevos y usados, todas las marcas en cero kilómetro Amplia financiación con DNI hasta 60 meses Cotizamos su usado Rutas 8 y 51, José Luis Purlano Automotores Lubricentro Finish, Marlasino 118 Camino al balneario, cambio de aceite y filtro Todas las líneas de lubricantes, envasados y de tambor Refrigerantes, accesorios También reparación de levantavidrios y cristales Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito Lubricentro Finish, Marlasino 118 Camino al balneario Hacemos una pausa con respecto al karting Vamos a compartir la nota con Juan Pablo Alberti Que hicimos en su momento con Juan Pablo Cuando lo visitamos, lo acompañamos en el circuito de La Plata En el autónomo de Alberto José Mouras Y que la Fórmula 3 Metro Portiana compartió la actividad con el TC Pista Mouras El TC Mouras y también con el TC Pickup Las camionetas Nota con Juan Pablo Alberti e Imásteres De lo que fue la hasta ahora única fecha Discutada por parte de esta categoría Que vuelve a pista la semana próxima Juanpi, arrancado la temporada Arrancado una nueva etapa Con algunos cambios ¿Cómo estás? Buen mediodía Bueno Fer, buen mediodía para vos La verdad que arrancamos medio complicado No como esperábamos Veníamos de tener un gran año el año pasado Nos faltaba la victoria Este año apuntando a ser protagonista Por ahí no arrancamos como quisimos Terminamos puesto 10 a final de hoy Ayer abandonamos un poco puntos Era puntaje y medio Así que bueno Hay que pensar en laburar para la próxima carrera Y que no se nos capen más puntos Que bueno Es un campeonato largo Pero hay que estar siempre prendido ¿Cómo evaluás el auto de la carrera de hoy? ¿Temas de motor, chasis? ¿A qué? ¿Aducís que no está donde esperábamos? Sí, nos falta un poquito de todo la verdad Hay que seguir trabajando Era un auto nuevo Recién tirado en pista No pudimos probar Así que yo creo que Que para la carrera que viene Vamos a pegar un salto si Dios quiera Así que nada Vamos a trabajar en el taller Que bueno, que ahí donde Donde se ganan las carreras ¿La serie ayer tuviste un puesto 4? Sí, ayer largamos cuarto Lloviendo Lloviendo más o menos Viste que se equipara todo Salimos segundo Empatado con el primero Casi en la serie Fue el que nos dejó para largar hoy sexto Era una buena posición Yo creo que teniendo un buen auto Era para pelear por la carrera Lo hicimos las primeras 2-3 vueltas Y después teníamos una tendencia Muy grande de trompa Y bueno, empezamos a perder colocación Hasta llegar al puesto 10 Auto propio Lo armás en Arrecife Con tu gente Y en carrera Bueno, estás junto al Ruzmed Sí, sí Es un auto nuestro De José Luis Rodrigo Y de mi viejo He atendido allá en Arrecife Por los hermanos Contreras De cual hicimos toda la escalera A nivel zonal Y bueno Y acá lo atiende Gonzalo El mecánico mío del año pasado Y tal ingeniero Lucho Bueno, acá ya estamos Bajo la estructura del Ruzmed Una vez que entramos al circuito Bueno, también importante Ser vinculado a Arrecife A Mauro Medina Y a todo su gran equipo Su gran grupo ¿No es cierto? Sí, yo iba a ir Bueno, con los colores míos De allá del zonal El amarillo y negro Y bueno Sultió la posibilidad Mauro, como siempre Te da una ayuda muy grande Que te tienta siempre Para venir para el lado de él Es una gran persona Y bueno A nosotros nos está ayudando mucho Para encarar este año Que se está complicando Así que Esperemos seguir así con él Y ojalá algún día Hacer todas las escaleras Que él tiene Cuando hablamos de motor Hablamos de quien testearme El chasis motor Es de la categoría Eso es un servio Ustedes Pero la categoría A su servio Sí, hay un solo motorista Para toda la categoría Y bueno Se lo puede llevar Cada tres carreras Así que nada Ahora hay que esperar Dos más para llevárselo Y que trabaje un poquito más Hay playos, ¿no? Hay que sumar en todo No posible Pero hay una segunda etapa Que es la que define el campeonato Sí, sí Entran los dos el primero Una copa de oro Así que nada La idea nuestra Como se planteó un poco el año Es tratar de lograr Alguna victoria Antes del playoff De que arranque Y bueno Obviamente entrar Y si Dios quiere Tratar de pelear el campeonato Hoy por ahí No demostramos ese nivel Pero bueno Es cuestión de trabajar Para estar lo más adelante posible Una categoría muy pareja Unos pilotos tremendos Se quedaron la mayoría Del año pasado Así que bueno Nos queda trabajar A nosotros un poquito Para pegar ese salto Que nos falta Gracias Juanpi Revancha en la próxima Y lo mejor Lo que apesta Del año Que apesta 5.000 Para vos Bueno, gracias a vos Fer por venir hasta acá A todos los que vinieron Siempre son amigos Que nos dan una mano Agradecerle al hermano Contreras Por el armado del auto A Gonzi Y a Lucho Que la verdad Laburaron un montón El fin de semana Con Orestes Lelo Jorita Yo y mi viejo La verdad que laburamos un montón A Mauro Medina Que me dio esta oportunidad Y a todos los que hicieron posible Que yo esté acá José Luis Rodrigo Y a toda la gente de Recife Hidráulica Macellari Intendente Blanco 1006 Villa Sanguinetti Reparaciones Servicios Repuestos Venti Reparación De irrupciones hidráulicas Para todo tipo de vehículos Hidráulica y servicio Para el agro y transporte Equipos hidráulicos Repuestos Flexibles hidráulicos Baja Media Alta presión Servicios y mantenimientos A las industrias Hidráulica Macellari Reparaciones Servicios Repuestos Intendente Blanco 1006 Villa Sanguinetti Buvierde Distribuciones 1540 0113 Fraschiri 866 Quesos Fiambres Dulces Bebidas Comestibles Irolay Paladini Playadito 9 de Oro Los Calvos 42 Pozo Aceite Natura Buvierde Distribuciones 1540 0113 Vidrio Vidrio Silario 40 años de servicios Vidrios DBH Blintex Laminados Y policarbonato Tarjetas de crédito Y débito Trabajos a domicilio En toda la zona Vidrio Silario Te invita a conocer Sus nuevas Y propias instalaciones En Avenida Molina 334 Un auto de carrera Puede ir de 0 a 100 En 3.1 segundos Una motosierra Hecho Lo hace en 1.2 Caballeros Enciendan sus motores Motosierras Hecho Power on And on Representante de Narcifes Rectimec 2T 4T Ruta 8 y 51 Teléfono 45 3850 2478 52 2178 Rectimec 2T 4T Todo moto Barrecifes Está en su clase Que esquina De Doctor Marlasino Y Moreno Todo moto Barrecifes Es variedad En repuestos Y accesorios De motos Todas las marcas Y modelos También lubricantes Cascos Trabajamos con tarjetas De crédito Y débito Sábados De 9 a 13.30 Todo moto Barrecifes En su clásica esquina De Doctor Marlasino Y Moreno Con toda la variedad Que ya conoces En repuestos Y accesorios Para todas las marcas Y modelos de motos Arrico Construcciones Sumo un nuevo servicio A lo que ya conoces Alquiler de minipala Retroexcavadora Sazanjeos Polladora Compactadora De pata de cabra Movimiento de suelos Demoliciones Venta de tierra Plateas de tosca Martín Arrigo Lo encontrás En las redes sociales Con todo su servicio O te dejamos su teléfono 2478 520478 La ampliación de servicios De Arrigo Construcciones Según Carabarcos Motor Shop Tiene su salón De exposición Y ventas Motos E indumentaria En Avenida Intendente Blanco 458 Agencia Oficial Chilera Jero Bolle Indumentaria Agente Oficial LS2 Y al fin estar Simón Carabarcos Motor Shop Con financiación DNI Tarjetas de crédito Y las promociones bancarias Simón Carabarcos Motor Shop Con salón de ventas Y exposición En Avenida Intendente Blanco 458 Beigfara Repuestos En Avenida Rubén Luis Di Palma Kilómetro 176 A metros De ruta 51 Con la atención Personalizada De Franco Repuestos Para mecánica Liviana Y pesada Tren delanteros Kit de distribución Filtros Lubricantes Trabajamos Con todas Las tarjetas De pago Beigfara Avenida Rubén Luis Di Palma Kilómetro 176 A metros De ruta 51 Me han quedado Seguramente Algunas notas Por compartir Todo el día Con ustedes Seguimos repasando El campeonato De verano Nocturno Si si quieren Las últimas series Y las finales Si fueron de noche En salto Si una arrancada Muy temprana 9 de la mañana La actividad En cada una De las tres fechas Todas desarrolladas Por parte Del karting Este Para algunos recesos No así Para la gente Del karting Que reunió Más de 200 Protagonistas En cada una De las fechas Hasta ahora Disputadas Bueno Mauro Como fue la carrera ¿Estás contento? ¿Qué haces Fer? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Si la verdad Contento Se fue linda carrera Entretenida Arrancamos con Juan Uno al lado del otro Y llegamos igual Llegamos igual Como arrancamos Y bueno Pudimos Pudimos completar La vuelta Que estaba buena ¿Venían más rápido Que Juana? ¿Venían ganas de pasarlo? El problema Que si lo tocaba Digamos No hay problema Después Y para largo Iba a ser Así que Bueno Nos divertimos Que era importante El karting Muy competitivo Muchos kartings Y muy parejo No es fácil Avanzar Sí Todo muy parejo Imaginate Que había En la clasificación Hubo 25 en un segundo Y Yo estuve a 8 Milésimas Y quedé cuarto Así que imaginate La paridad que hay Muy difícil Y bueno No hay que equivocarse Para llegar ahí A estar adelante Gracias Gracias a vos Mario Bueno Retorno Y podio Te felicito ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Fernando ¿Cómo andás? Buenas noches Bien Sí Hace dos meses y medio Que digamos Que terminamos el año En el 23 No habíamos hecho Ninguna en el nocturno Y bueno Decidimos venir a esta Para empezar A mover un poco Las manos Por el tema Del principio del campeonato Así que Bien, bien Bien La verdad que tuvimos complicado Hoy en las dos tandas De entrenamiento Buen clasificación Aparecimos Y bueno La serie Segundo Y la final Segundo Y en la carrera Mario Buenas maniobras Sí, sí La verdad que sí Fue una final En la primer curva Ya en la alargada La verdad que se tocó Lo primero Y pudimos Avanzar un puesto Ahí Y bueno Veníamos Bien Veníamos peleando Ahí con el primero Y bueno Después se terminó el tercero Peleándole un poco Y bueno Pudimos mantener Con el segundo puesto Y la verdad que nos llevamos Un segundo puesto Meritorio Pero en el retorno Habrá que darle Continuidad a Mario Sí, sí Obviamente que Vamos a ir A la primera Campeonato Vamos a ir Así que bueno Ahí Nico hoy Trajo un chasis Con un desarrollo nuevo Que lo hizo Que lo quería probar Así que vamos a ver Si vamos a ir con ese chasis O con el otro Que terminamos corriendo Que terminamos corriendo el año Así que no sé Ahí estuve hablando Estuve hablando con él Recién antes que se vaya Y me dijo Que a lo mejor Iban a hacer una prueba Antes con los dos Y el que mejor anduviera Íbamos a correr Durante el año Bueno, qué lindo Tener a disposición Diferentes chasis De la gente Y el apoyo De Nicolás Buris Sí, sí La verdad que Nico La verdad que conmigo Se porta muy bien Aparte de tener una relación Digamos De correr Tengo una amistad con él Así que La verdad que conmigo Se porta muy bien Me dijo que iba a venir A probar con un Con un chasis Con unas modificaciones Y bueno Y después tenemos El otro Corrimos el año El año pasado Y ahora vamos a probar los dos Así que vamos a ver Con cuál nos quedaremos Para correr Durante el 20-24 El campeonato Bueno y en sí ¿Qué te atiende el karting? ¿Qué nace el motor? Contra la gente Bueno, los motores Son de Julio García De Chacabuco Y el karting Bueno, de PBK Digamos Estamos con el equipo PBK Oficial Así que lo atiende ellos Directamente Nicolás Buris Y tú vos Y atiendendolos El karting Mario, gracias Buen año para vos Que bueno Así empieza en este karting Bueno, gracias a vos Fer Sí, la verdad que sí Arrancamos con el pie derecho Como dicen Así que bueno Vamos ahora a la que viene Vamos a ir con todo Así que a tratar De poder estar Entre los tres primeros Una categoría muy difícil Muy competitiva Y estar entre los dos O tres adelante La verdad que Es bueno Estamos competitivos Así que vamos a trabajar Para mejorar Y bueno Y tratar de ser Como hicimos en el 23 Tratar de llegar a la última Y pelear en el campeonato ¿No? ¿Solo Fedenor O alguna otra zona Por ahí Hacés ahí con Mario? No, no, no Solo Fedenor Vamos a ser Fedenor Y vamos a ser el argentino Que se dice El actor del argentino Y bueno Y después veremos No, no Nada más que Fedenor Vamos a ser ¿Qué bien es el argentino Mario? Sí, la verdad que sí Y por eso lo queremos hacer Va a ser una experiencia linda Va a ser de muchas provincias Así que nos vamos a A medir con gente De otro lugar Que nunca habíamos corrido Y bueno Después Dios dirá O andaremos bien O andaremos en mitad del pelotón O andaremos atrás Pero por lo menos Vamos a intentar De andar lo más adelante posible Gracias Gracias a vos Dejame agradecer a PBK A Nicolás Bulich A Julio García en los motores Al Totito Bueno, dejame agradecer a mi familia A mi señora que vinieron hoy A Jazmín, a Victoria A mis viejos también vinieron hoy Mis viejos y mis viejas Así que bueno Para ellos Y bueno Les quiero agradecer también A Mecanicar Un sponsor nuevo A Retrac A Vico Larrecife Y bueno Y a la familia Martínez A José También habíamos largado juntos En la final de la para ahí Pero bueno Un toque Lo dejó Medio retirado Desde los puestos adelante Así que Bueno Y acá Oscar Que siempre está firme Así que bueno Un abrazo Y bueno Un saludo para Todos los que nos apoyan Y toda la gente de Arrecife Tapas a Dejer Manteniendo la tecnología Adquirida en estos años Incorporan nuevos servicios Adecuados a las necesidades Del momento Soldaduras Rectificados Y armados de tapa Recambio Y nuevas Amplia variedad En repuestos Para tapa de cilindros Tapas a Dejer Dos generaciones de servicios Pauni La fuerza de Argentina En Argentina Seis de cada diez tractores Son Pauni Pauni www.pauni.com.ar Autoservicio Don Luis Todo al alcance de su mano En un solo lugar Supermercado Carnicería y frutería Por supuesto Los mejores precios Autoservicio Don Luis Irlanda 857 452711 Envíos a domicilio Sin cargo Lubricentro Lubricentro Finish Marlacino 118 Camino al balneario Cambio de aceite Y filtro Todas las líneas De lubricantes Envasados Y de tambor Refrigerantes Accesorios También reparación De levantavidrios Y cristales Trabajamos con Todas las tarjetas De crédito Y débito Lubricentro Finish Marlacino 118 Camino al balneario José Luis Purlano Automotores Te invita a conocer Su local de exposición Y ventas Ruta 8 y 51 Teléfono 45 44 58 Automotores nuevos Y usados Todas las marcas En 0 kilómetro Amplia financiación Con DNI Hasta 60 meses Cotizamos Usado Ruta 8 y 51 José Luis Purlano Automotores En IPG Sabemos que las uniones Son lazo de confianza Porque nada se logra solo Hay uniones importantes Que duran para toda la vida IPG Ingeniería 10 años Arrecifes, repuestos Autopartes, lubricantes Frenos Suspensión y dirección Baterías Distribución Nos especializamos En Peugeot Citroën Y Chevrolet Pero atendemos Todas las marcas También consultanos Por motores usados Con garantía Arrecifes, repuestos Atención por pedidos Y consultas Exclusivamente Al 2478 46 88 17 De paragolpe A paragolpe Lo que necesites Para tu auto Arrecifes, repuestos Con consecuencias Del amor Y si fue tan bueno Arrecifes, repuestos Es punto de venta oficial Toxic Shine Ya vamos a nuestro encuentro Me queda para una próxima edición De Cuna de Campeones TV No solamente presente La actividad zonal Que se prepara Para estar arrancando el año Dentro de una semana Imagina las cifras Si no, que me quedan imágenes Del Moura Que hemos estado en La Plata Del Torrey Que es el Rosario Y no en la última fecha Que ganó el sitio En Concordia Tengo que nunca Compartir todavía La presentación Del equipo de Catrán Magni En Sagrante Bueno, hay mucho más Para compartir Lo hacemos en una próxima edición Del programa De los Juegos de la Ventura Que se repite Viernes a las 2 de la tarde En la próxima edición De Cuna De Campeones Retro Imágenes De la carrera en Tigre Año 48 Con nombre del tal Y José Froilán González Como protagonistas Una visita Al taller De la familia Sibona Imágenes De 90 Del Té Sisonal Y también De 90 Imágenes De motociclismo Con presencia De abas y feños En la cancha Provincial Y aquellos clásicos Nocturnos de moto Que se hacían en Pergamino Es parte De todo esto Del próximo programa Que verán En el canal local Viernes de la noche Lunes 2 de la tarde Y en nuestro canal De YouTube De Cuna De Campeones Próxima edición De Cuna De Campeones Retro Que tengan todos Un buen fin de semana Y si nos tiene Nuestra madrista Nuestra anuario Lo pasan a buscar O se ponen En contacto Con nosotros De Cuna De Campeones De Cuna De Campeones 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 Gracias.